El tiempo no esperó por mí, lo dice la calculadora Cuatro años desde crecimiento y vengo a hablar ahora Son 48 meses, más de 1500 días La libreta no entendía por qué seguía vacía Solo quería conquistar los sueños que había tenido Pero quién iba a imaginar que podría correr peligro Pero soporté, no me quité, me hice más fuerte Pues Cristo vino a socorrerme Solo me guardé, no me quité, vine más fuerte Pues Cristo vino a socorrerme Yo regreso a mi lugar, pues no me fui a ninguna parte Explicaciones con mucho respeto no tengo que dar Pero puedo asegurarte y confirmarte con mi voz Que yo estaba lejos del maíz, pero bien cerca de mi Dios Celebrando cumpleaños, viendo crecer a mis hijos Aferrándome a la transición y viendo el que me dijo Que me mueva y que no lo cuestione cuando me promueva Esta otra cosa es algo mayor que su mano me lleva En toda área, esperándome, el devorador Pelándome, pero mi Dios cuidándome Y seguía preparándome León vuelve a rugir por mí, es lo que quiero Y olvídate de lo que ya fue, vende desde cero Pero claro que extrañaba el mal, pero yo quiero Abrir mi corazón y enseñarte la visión Y para las necesidades que hay, lo que yo quiero Avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como cero para espada en el fuego Desde cero Como el barro listo para una vacía Desde cero Como el carbón listo para el diamante Desde cero La gloria pasada ya pasó Vengo desde cero Vengo desde cero, cero pautas, par de millas Cambié el carro y la tablilla, dejé el bici y la pastilla La silla la boté y me levanté, eso sí está en el babillo Y la bombilla se prendió cuando entendí que sí podía Cue me coming true, vengo desde cero como webbrew Siempre en contra del sistema pero following the rules I'm real como Yarrul, living by the holy book En plena juventud logrando lo que nunca has hecho tú Le tienes miedo a comenzar de cero Viven a cien pero infelices si te soy sincero Y nunca está de más darle restart y volver al inicio Tú decides si te vas para la caja como plasma vicio Goyo, tú sabes que siempre me monto Y en el rap me siento como LeBron James para Toronto Un mangú no es mangú, si no tienes un salami Mi meta es la salvación y por lo menos siete grami Pero claro que extrañaba el mal, pero yo quiero Abrir mi corazón y enseñarte la visión Y pa' la necesidad que hay, que yo quiero Avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como cero para espada en el fuego Como el barro listo para una vacía Como el carbón listo para el diamante La gloria pasada ya pasó Vengo desde cero Desde cero comencé, el suelo pasé pa' ser un MC Lo sé, como Moisés, el desierto atravesé Lo sé, como el maestro de la muerte regresé Me vendieron entre diez como a José, lo sé Unos lavaron mis pies, otros me golpearon en la test Están deseando que me traje un pez, lo sé Pero Jesús es mi abogado y al mismo tiempo mi juez No se crean dioses como Kanye West Ey, pero adónde van Con ese afán de matar a Juan Si no maduran siempre serán niños como Peter Pan Duplicando las rimas como Jesucristo el pan Ahora el plan es que mi clan te bendiga Este Mazatlán, balaán Que no se te ocurra golpear más la burra Si no quieres sorprenderte cuando la misma se aburra De este cachorro a los demonios le estoy dando zurra Con mi canto siente al Espíritu Santo que susurra Ok, ok Pero claro que extrañaba el Mike Pero yo quiero Abrir mi corazón y enseñarte la visión Y para las necesidades que hay Que yo quiero Avisarte que es un nuevo tiempo y vengo desde cero Como acero para espada en el fuego Desde cero Como el barro listo para una vacía Desde cero Como el carbón listo para el diamante Desde cero La gloria pasada y abajo Vengo desde cero Año 2010 llegué a la ciudad de la campana rota Vine en busca de un sueño y para eso me puse las botas Aquí estoy No te digo que le he alcanzado todo Pero te aseguro algo Ya tengo parte del tesoro Es más que claro Que este flaco ha sido paciente Pues creí en el creador del mundo El que no miente me alimentó con sus palabras Y eso me amoló los dientes Y voy a predicarle lo que el Mike aguante Piensen de mí lo que piensen Ya Es J Khalil Y esto es desde cero You better show respect En la remecla Javier Rodríguez y MC Soy yo Y como dicen por ahí Desde cero Puerto Rico y al revés Andrew Bork El primo Benito Vengo desde cero Ha 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 Gracias por ver el video.